Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostalgia Morropana Entrevista. Para algunos, el fútbol es un simple juego. Para Jorge Badal-Ultano, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Pero para mí, es la oportunidad para conocer el talento de nuestra tierra y todo el Perú y todo nuestro país. En esta oportunidad, justamente me acompaña Yadner Jesús Jaime Viera. Él es futbolista del club Los Salcones de la Guatía, que acaba de salir campeón de la etapa provincial. Bienvenido, Yadner, y gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches. Igual agradecerte a ti por permitirme estar acá en tu página, en tu canal, ¿no? De Nostalgia Morropana. Agradecido. Y, no, aquí estamos en esta entrevista. Gracias por permitirme venir a tu canal y aquí estamos por apoyarte y gracias por tu entrevista. Al contrario, el agradecido soy yo por aceptar, por tener la deferencia, de atender nuestro llamado. Hablemos un poquito, permíteme iniciar la entrevista, hablando justamente del momento. Acaban de salir campeones de la etapa provincial. ¿Cómo estás manejando esto? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo lo estás disfrutando? Cuéntame un poquito, por favor. Escucha, para mí es la mejor etapa que estoy viviendo. Feliz de salir campeón provincial. Digamos que es mi mejor etapa que estoy pasando como futbolista y alegre. Agradecido con el club, con los directivos e hinchas que vienen apoyándonos día a día, con mi familia también que me viene ahí día a día apoyándome. Y agradecido con Dios por permitirme jugar al fútbol, demostrar talento y bendecido por ser, por salir este campeón provincial. Es verdad, el partido, curiosamente, como se lo decía a Kulman Merino, se estaban enfrentando para disputar el campeón y el subcampeón. En esta oportunidad, las cosas han sido favorables para usted, para los halcones de la Guaquía. Decía que hay un dato curioso, ¿no? El club Caixa de Apatera, usted y los halcones de la Guaquía, ambos son de centro poblados. Cuéntame un poquito la antesala, la previa al partido. ¿De qué manera se concentraban? ¿Cómo estaban manejando esta tensión para disputar este partido? Veníamos trabajando y tomándolo de la mejor manera. Se sentía una premia hermosa con el club, con la gente también del pueblo, que ya se sentían más identificados con los colores, porque querían salir campeón provincial, después de 18 años salir y jugar una departamental. Nos sentían de la mejor manera, nos juntábamos con ellos, nos sentían uno más de ellos, porque sentían el amor y el cariño por el equipo y jugar una departamental después de 18 años, aquí no le va a gustar, ¿no? Y salir campeón provincial, darle la alegría al pueblo y sentirse de la mejor manera, orgulloso y contentos por ellos. Es verdad, la alegría que últimamente les ha sido esquiva a esta parte del país, el norte sobre todo, primero a nivel mundial, la pandemia, luego vino el fenómeno de los desastres naturales y todo lo que conllevó a esto, todo lo que degeneró después de tantas lluvias, ¿no? Entonces esto le viene, le inyecta una dosis de alegría. Cuéntame, ¿cómo percibes tú esto? Una vez ya obtenido el triunfo en la gente, en tu gente más cercana, en el pueblo mismo. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo percibes? El pueblo mismo, igual, mis amigos, conocidos, igual, recibí mensajes de ellos, felicitándome, igual, por la hinchada que estaba desesperada por ingresar al campo, felicitándonos, igual, dándonos el abrazo, igual, invitándonos al pueblo, los hinchas, igual, a los gentes que nos llegaron a apoyar para seguir a celebrar, y me sentí de la mejor manera porque la hinch, igual, ahí nos venía apoyando, apoyando, por más que teníamos también unas caídas en el camino, nos hizo más fuerte, igual, nunca nos dejó de apoyar, estuvieron hasta el último y le dimos la alegría que se merecían después de 18 años y ahora que venga lo que tenga que venir. Es verdad, 18 años después, con todas las ganas, posiblemente, puestas en la siguiente fase, que ya es la etapa departamental. Justamente cuando conversaba con Marco Aguirre, técnico, decía que la etapa departamental es una suerte de escaparate o de vitrina para que ustedes puedan mostrar su talento, porque en la mayoría de ustedes, que los alcoholes de la Guaquía son jóvenes, esta es la oportunidad perfecta para que ustedes puedan mostrar su talento y estén ante los ojos del mundo, porque ahora sí, la departamental cobra una relevancia distinta, ¿no? Cuéntame tú, a tus 20 años, ¿cómo estás manejando esta fase ya, la departamental, pensando en la departamental? Estamos motivados, motivados cada día para ver poco a poco, demostrar el talento y poder llegar a un club más grande, con un poquito más de trayectoria, para poder ir saliendo en lo personal, poder ir saliendo, ir mejorando y salir adelante, porque en la departamental los clubes que están representando se refuerzan, se preparan de la mejor manera para poder llevar un triunfo y seguir así con el ascenso a la Liga 2, que va a ser este año 2023. Es verdad lo que dices, ahora el fútbol se ha dividido en la Liga 1, que es la Primera División, la Liga 2, que es la Segunda División, y la Liga 3, que es la Copa Perú, el fútbol macho al que le llaman, ¿no? Por todo lo que esto supone dentro de la cancha, pero bueno, esto es el fútbol, y qué duda cabe, lo que pueda despertar en la gente, los sentimientos, la capacidad que tiene de poder unir, ¿no? Y toda la algarabía que está apasionada, ¿no? Incluso me he enterado que ha habido caravana de celebración, y se lo merecen, se lo merecen, porque esto ha sido una lucha constante. Ahora cuéntame un poquito, ¿cómo es que llegas tú a los halcones de la Guatía? Ya hablamos un poquito de ti, me gustaría que la gente te conozca, sé que tienes 20 años, que perteneces a Malakasich, pero sé tú mismo, cuéntanos un poquito de dónde eres, qué edad tienes, cómo es que llegas a los halcones de la Guatía. ¿Qué edad tienes? Yo el año pasado comencé jugando en el Olímpico de Chulucanas, fue distrital, que salí subcampeón, también después de tanto año le volvimos a dar la alegría también a un pueblo pequeño, que le digamos a un distrito ahí que pertenecía también a Chulucanas, después de varios años también salimos subcampeón, jugamos la provincial, nos quedamos en los últimos, y salió un representante de Buenos Aires, estudiantes de Buenos Aires, me llamaron, me llamó el técnico para reforzar la etapa departamental, y ahí me hice conocido con unos jugadores de ahí que son lentamente de la Guatía, me contactaron para poder jugar este tema distrital este año con ellos, comenzar de la distrital, pero por motivos personales, no salieron las cosas como uno merecía, y poco a poco ahí salieron ellos subcampeones, me volvieron a contactar para llegar a jugar a la provincial, y se dio la oportunidad, gracias a Dios se dio, y ahorita estamos aquí, salimos subcampeón provincial, y seguiremos hasta la departamental, hasta donde Dios nos permita. Yo creo que si siguen por esa línea de la constancia, de la práctica, la disciplina, sobre todo a la que hago hincapié, a todos los jóvenes, ¿no? Seguro se ven reflejados, ¿no? Que ya quisieran estar en una, por lo menos en una etapa como esta, la departamental. Tú, ¿eres consciente de la etapa a la que pasas? ¿Eres consciente de toda la responsabilidad que supone? ¿Eres consciente de todo lo que se viene encima ya? Porque hablamos de la etapa un poco más reñida, más competitiva. ¿Cómo lo manejas tú? Sí, normal, lo tomo de la mejor manera, con motivación, porque igual nos vamos a enfrentar a jugadores que ya tienen trayectoria, ya tienen un nombre, que hay jugadores que también hayan pasado por Liga 1, Liga 2, con mucha más experiencia, lo tomo de la mejor manera. Ya he jugado departamental, me he enfrentado con grandes jugadores, con grandes equipos como es también el Torino, de Talara, y no, lo tomo de la mejor manera, con calma, motivado para enfrentarme con jugadores que ya tienen un nivel más avanzado, con experiencia, que tienen jugadores que ya tienen finalísimas, que han ascendido también a la Liga 1, y lo tomo de la mejor manera. Es verdad. Eso de alguna manera muestra en ti la madurez, porque ya estás acostumbrado a este tipo de torneos, a tus 20 años. Cuéntanosme un poquito, ya pensando de cara al futuro, ¿qué planes tienes tú, tú, Jan, Jesús, Jaime, Miera, 20 años, ¿qué planes tienes, qué visión tienes con relación al fútbol y el futuro? Bueno, hay un futuro de seguir con el fútbol, llegar a una liga más competitiva, como también la liga de Talara, Sechura, me he proyectado por llegar a la liga de Sechura, que es más competitiva, los equipos invierten mucho mejor, mucho más, para poder llegar a la finalísima, tienen un proyecto mucho mejor a lo que es de la provincia de Marropón, porque igual en la provincia de Marropón se preparan para pelear una departamental, todo eso, pero a diferencia de la liga de Sechura, se preparan para una finalísima, y me gustaría algún día llegar a la liga de Sechura y poder competir con jugadores que tienen un poco más de trayectoria y clubes que realmente se preparan para una finalísima. Tú acabas de decir algo que tiene que ver mucho con nuestra realidad del fútbol. ¿Tú consideras que hay apoyo para los jóvenes y los clubes que participan en torneos? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Consideras tú que hay el apoyo que se merecen? No tienen el apoyo que se merecen porque el tema local, como las municipalidades, no ven tema de fútbol, lo olvidan, lo toman de por servido, no realmente le dan el apoyo que se merecen, a veces tenemos que salir del pueblo a buscar hacia afuera, a buscar otras oportunidades hacia afuera, tenemos que emigrar, todo eso, porque no tenemos realmente el apoyo de las municipalidades, o de algún candidato que realmente vea por el tema del fútbol, no hay academias municipales y lo estamos perdiendo poco a poco. Esa es verdad, esa es una realidad de la que es difícil huir o escapar, está ahí, es latente, y justamente hablaba con un experimentado jugador también y me decías que hoy en día los clubes grandes, que ya son dos en la región piura, que es el Alianza Atlético de Suyana y el Atlético Bravo, que están reclutando gente. ¿Has tenido tú la oportunidad de presentarte y pasar pruebas por estos clubes grandes? Sí, tuve un año, si es que no me equivoco, fue este año de 2015, que estuve practicando en las reservas del Grau. tuve ahí consecutivos mis entrenamientos, cuando tenía cerca de 14, 15 años por ahí, estaba ahí con el profesor Rezo Pintado, él nos tenía a cargo, nos venían entrenando y después también por motivos personales, una pequeña emergencia, tuve que dar un paso al costado y renunciar a mis sueños que realmente tenía, porque ya estaba prácticamente un paso adentro, pero las cosas de la vida son así. Bueno, es verdad, las adversidades siempre están ahí, pero es importante siempre tener ese espíritu resiliente para sobreponerse a la adversidad y crear las oportunidades. me decías que habías formado parte del club Atlético Grau, cuéntanos un poquito de tu experiencia ahí, en cuanto, ¿qué tanto ayudas a tu formación profesional en el fútbol? Ahí me apoyaron bastante, aprendí bastante porque teníamos también en lo que es tema de reservas, trabajamos ya con psicólogos y eso que estábamos preseleccionados, nos dejaron con psicólogos, preparadores físicos, trabajamos todo el tema lo que es física, táctica y me sentí de la mejor manera, aprendí muchas cosas, conocí amigos, entrenadores y así poco a poco también fui pisando ya lo que es territorio Piura y después también jugué lo que es tema de academia con la San Martín que tenía sede acá en Piura, después con la Gisela que con la Gisela también viajé a Ecuador a un campeonato y para qué también salí campeón allá. La verdad que no es algo del asombro ver que a tus 20 años ya digamos que eres un experimentado en este tipo de torneos de la alta competencia por decirlo así y sé que darás la talla y la tapa de complementar con los halcones. Cuéntanos un poquito ahora del club que te aloja, del club que te acoge ahora, los halcones de la Guaquía. ¿Qué significa para ti los halcones de la Guaquía como equipo, como club? Para mí he pasado por varios equipos y como digamos ahora me siento identificado con estos colores, me siento uno más de ellos para pelear por una provincial, también he jugado de provincial, pero llegar a una final con un club que venimos invictos prácticamente, me siento feliz, contento, ahora soy uno de ellos, si me preguntaran en que cuál es mi momento más feliz, le dijera 20-23 con los halcones, jugar una provincial y para qué, agradecido con esta oportunidad que me dan en la directiva, los jugadores, por la confianza y para mí la mejor etapa que estoy viviendo es aquí con los halcones, jugar una provincial y salir campeón una provincial con ellos, me siento de la mejor manera. Eso habla muy bien de ti y sobre todo lo identificado que estás con el club, con los halcones de la Guaquía, ahora campeones de la provincial, ahora ya a disputar la departamental, cuéntanos o cuéntale un poquito a nuestro público, me paso por los invito a que se suscriban a nuestro canal dándole clic a la campanita para que le llegue este tipo de contenidos, cuéntale un poquito a nuestro público todo lo que tienes que hacer tú para desplazarte desde Malacasi hasta la Guaquía, cuéntales un poquito porque quiero que entiendan que detrás de ti el profesional que vemos ahora del futbolista, del gran futbolista que eres, hay todo un esfuerzo, cuéntales un poquito. Bueno, yo como leo prácticamente de toda mi semana de lunes a sábado mi trabajo, salgo de mi trabajo a veces de tres días a la semana conscientemente comienzo a entrenar individualmente, solo, salgo a correr, a veces le pido apoyos a cada uno de los entrenadores, a algunos profesores que conozco acá en Piura, porque ahora me estoy quedando acá en Piura por el tema de mi trabajo, salgo a entrenar con ellos, me dicen la hora, me doy mi tiempo, tengo mi movilidad, me doy mi tiempo para poder correr y estar a la altura, ahora por el momento ahora no estamos en un ritmo realmente con el físico al cien, pero ahí vamos recuperando, vamos recuperando y al día sábado me toca viajar para hacer mi concentración previo del partido del domingo que nos toca. Qué bueno que tú hayas explicado más o menos todo lo que tiene que ser un joven para tener esas oportunidades, ¿no? Hay muchos que declinan, abandonan, probablemente por la carencia o falta de recursos y oportunidades también, ¿no? Hablamos del partido del domingo, cuéntanos un poquito a qué partido te refieres, contra quién juegas. Vamos con el campeón de Bellavista, Suyana, lo tomamos de la mejor manera, sabemos que es un gran equipo, un duro rival, pero en el fútbol todo puede pasar, vamos a ir con la mentalidad que venimos, tratar de llevar el invicto, en el fútbol todo puede pasar y vamos a ir a Suyana al cien por ciento, a dar todo lo que se pueda y a seguir dándole la alegría al pueblo. Justamente hablando del pueblo, me gustaría una vez más invitar a todos los que nos están viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube dándole click a la campanita. En tu condición de futbolista y joven aún, ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes que ven en el fútbol una gran oportunidad de surgir en la vida? Les consejo que igual si tienen un sueño que lo persigan, que nunca dejen de luchar, que busquen a una persona mayor quien los conseje, quien realmente los pueda apoyar, igual invito a los temas de las municipalidades para que vean el tema más de las academias municipales y así tengan más oportunidades conocidos acá en Piura, tal vez hagan partidos de práctica y tantas oportunidades ahorita que hay acá en tema de la ciudad para que puedan salir y busquen la mejoría para ellos. Bueno, es verdad, es salir, es salir a buscar la oportunidad, si la oportunidad no viene, pues hay que salir a buscarla. Es así como se resume la vida, uno hay que buscarla, ¿no? Y no solo buscarla, encontrarla, ¿no? Porque el secreto no está en buscar, sino en encontrarla. Mi estimado Jackman, me gustaría que por favor te dirijas a todo el pueblo de la Guaquía y de Borropón en general, la provincia en general, tus palabras para ir terminando esta entrevista. Nuevamente, igual agradecer al pueblo guaquillano por el acogimiento, por el aprecio, por el cariño, por las ganas que vienen ahí dando en nosotros tras la tribuna, gritando, dándonos el aliento día a día, por el apoyo, porque pueblo chico tiene una buena mentalidad, todos se juntan, un granito de arena nos ayuda bastante, a nosotros nos motiva y les pido que igual nos vengan apoyando en esta etapa que nos viene, que es un poquito más fuerte, que nos apoyen, que estén ahí en las buenas, en las malas, en las peores, como se puede decir. Igual los invito y a seguir para adelante. De mi parte, desearles todo el éxito a ti y al equipo y que nos sigan regalando más alegría a este pueblo, que le sigan regalando muchos más triunfos a este hermoso club y, de mi parte, todo el éxito para ti y para el club. Muchas gracias, mi estimado Yerni. Te cedo los últimos segundos si quieres decir algo. Igual, muchas gracias agradecerte a ti por el privilegio de estar aquí en esta noche, ¿no? Compartiendo unos momentos de alegría, de lo que se vivió en el tema del día de ayer, por la final y agradecerte por permitirme tener una entrevista contigo. No, muy por el contrario. Yo agradezco a todos los que aceptan nuestra invitación porque lo que busco a través de esta plataforma es simplemente difundir que en nuestra tierra y en nuestro país hay talento. Quiero que la gente conozca que en nuestra tierra y en todo el país, en todo nuestro territorio peruano hay talento como tú. Muchas gracias, mi estimado Yerni. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Gracias.